Buenos días, Ultra Morning Show Latidos 93.7 en tu radio, usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-563-0937 y las personas que nos están enviando nota de voz, por favor, por favor, llame o escriba porque la nota de voz, yo no sé solamente la del ultracoro, es que está dando ahí, dando pauta, las otras no, no sé por qué. Christopher Calderón, quejas que tiene Christopher Calderón con la señora Altagracia, no, Altagracia no, Ángela, Ángela. Bueno, es que a ella le gusta que le digan Ángela. Pues no le diga cómo le gustan porque ese señor es una fresca, Ángela. No, lo que pasa es que toda persona que no se siente bien consigo misma tiene que buscar adjetivos para, digo, adjetivos no, nickname, Ángela. Ángela qué? Ángela Peña. Gracias. Ángela Peña, pero de Ángel no tiene nada, parece la señora. Entonces la señora Ángela Peña, que es asesora del presidente Luis Abinader. Bueno, no sabemos si todavía. Bueno, sí, pero. Porque se la van a lamber por azarosa, digo, por. Ay, por asombrosa. Por asombrosa. Por asombrosa. Entonces Ángela le ha entrado y nosotros no sabíamos que era Christopher Calderón y ahora ya lo sabemos que era de Christopher que estaba hablando. Y aquí se va a armar. El único reportero que estaba ahí ese día, el día que ella dice que vio reporteros mal vestidos. Como reguetoneros según. Como reguetoneros. Quiero decirle a Angie, como reguetonero no, como den bousero. Den bousero. Corrida. Que aquí no reguetó. Y aquí ponen, ah, pues ella no se equivocó. Pero después, después, esa misma persona puso mentiras, solo un chiste, esa jeba se pasó y más si fue a usted. Con usted y todo. Gracias por lo de usted. A ti no se te habían respetado tanto. No, jamás. Mira, quiero decir que ella en el comentario que hizo en el Sol de la Mañana dijo que se le veían los pantaloncillos. Y yo le quiero decir a ella que yo no creo que se me hayan visto los pantaloncillos. Y que no eran pantaloncillos, que eran boxers. Pero no. No, que en tal caso, si se me vieron los pantaloncillos, si usted quiere ver más, me puede llamar a 809. Es una falta de respeto. No, porque ya que ella está fijando en los pantaloncillos de la gente. Pero no, pero espera. Venga, para el bañato. No, malo es el del camarógrafo. ¿Qué era lo que estaba enfocando ese camarógrafo? Mira, tengo unos de piolín, muy duro. De pantaloncillos. Porque cómo va a ser que tú estés presentando una noticia, dando un reportaje y se te vean los pantaloncillos. ¿Qué estaba ese camarógrafo buscando por ahí abajo? Porque suponga... ¡En la cara! No nos metamos en la relación amorosa de él y el camarógrafo. Ahorita dije, este video es para mí, pero... Estamos transmitiendo en vivo. ¡Ah! Ah, ok, ya. Esto es rancó, esto es rancó. Hablando en serio, yo no sé quién es más azarosa o azaroso. Asombrosa. Asombrosa. Si la señora que criticó a los periodistas, o a los azarosos del canal que están diciendo que fue a mí, cuando saben que a mí no se me veía ningún pantaloncillo, su madrina, tanto a Ángela como a todos los del canal que están hablando disparate. Espérate, espérate, espérate. Su madrina y su madre. Ellos son tus compañeros de trabajo. Sí, correcto, exacto. Buen día. Sería bueno que dicen por aquí. ¿En qué materia se asesora? ¿En comunicación, madre? En comunicación. En hablar disparate. Pero ella es materia de comunicación, pero también es, ¿cómo es? Habladora de mierda. Actronauta, ¿no? Ah, muchachos. Ah, buen día. Está dolido hoy el pan. Ve a buscar el papel. Ve a buscar el papel para que le inviten más. ¿Tú sabes cuando una gente cree que es a ti, pero no es a ti, pero puede ser a ti? Entonces, cualquier cosa, su madrina. Querida fue él tiene el ofendido en la mano hoy, así que cuidado. Sí, sí. Yo quedé hace 10 minutos al parqueo del trabajo y paroí el chisme, no me lo pierdo. Ahora, yo estoy indignada. Va a poche y vuelve pa'l carro. Tarde nunca. Yo estoy indignada. Por la aplicación Ultramedios. Sí, tranquila, tranquila. Porque aquí nosotros podemos tuyir a Cris, nosotros podemos maltratarlo, podemos humillarlo, podemos hacerlo todo, pero nadie por ahí puede andar hablando disparate. Y una asesora de comunicación que también es ministra de Energía Nuclear. ¿Qué se está aplicando? Una asesora de comunicación que... Que sin venta local. ¿Cómo te querés? Nadie sabe, cuando viene a ver, sabe más de energía nuclear que de comunicación. Posiblemente. Evidentemente. Posiblemente. Ella es de los que sí sabe de pantaloncillos. Claro. Quiero decirle que esa tinta no le queda bien, señora. ¿Qué es lo que pasa? Sí, que te vamos a él. Espérate, tú no te puedes ir a lo personal con ella. No, pero ella te fue a lo personal con Cris. No, no, no. Eso fue profesional. Porque como tú estás enseñando los pantaloncillos en Televisión Nacional, por Dios. No, pero que yo no enseñé nada a ella, que lo está viendo. Pero una cosa, mira. Pero profesionalmente yo le digo que este tinto no le queda bien. Profesionalmente. No, tiene que ponerse como uno medio castaño, doña. O simplemente acepte que usted está intradenguidad y déjese su cara. ¿Por qué usted tiene que intentar ser lo que no es? Ok, entonces. Oye, espérate que me ponen aquí. Exactamente, solo nosotros se están juntando mucho. Solo nosotros podemos maltratarlo. Es verdad. Muy de acuerdo con Ginita. Pero cuando yo digo nosotros, me refiero a las personas que estamos aquí en la cabina. Ustedes también tienen que respetar estas figuras. Nosotros nos burlamos de él por ustedes. No, pero tú sabes que ahorita, porque ellos. El rombo. Tú no le puedes dar pie. Tú no le puedes dar pie a los oyentes. No, porque te dan una tuya del día. Exacto, pero después se pasa. Por suerte no ha entrado el curaperro. Yo le doy permiso a las ratas que oyen en este programa a insultarme. Te llamo una madre quejándose los otros días. ¿Una madre? Sí. Una mamá. Que no diga rata porque sus hijos están hablando así. Daniel, pero una señora está hablando, una asesora del presidente está hablando disparate de mí. ¿Tú crees que yo voy a hacer caso a una madre que llame a este programa? Bien, entonces. ¡Perú! ¡Uy, caramba! Grito, este compañero. Grito, fue delante de Vena, que tú sabes que estaba en la zona colonial, no era de que entrevistando. De ahí tú fuiste para el Parque Duan. Sí, ya sé que es el Parque Duan. ¿Verdad? ¿Fue antes o después de venir del parque, que se te vieron los pantalones? ¡Ah, bueno! Fui al Parque Duan. ¡Fui al Parque Duan, pero contigo! ¡Fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Muchachos! ¡Muchachos, tan temprano! No, que yo ando con esta boca esa, Gustavo, y después que Ángela está hablando de disparate. Espérate. Grito, fue el Vargas. Por favor. Ustedes no saben, de que ustedes no saben si lo nuclear le fundió el cerebro. Bueno. Ustedes eran ministras de energía nuclear. No, es que tú sabes que todos los, donde hay vaina, ¿cómo que se llama eso? Esa vaina, que vaina activa. ¿Qué cosa? Mira, mira. No, la vaina, radioactiva. Radiación, barata. Sí, tiene radiación en el cerebro. Eso es cáncer, hermana. Ahí va un colo. No, no puede. Oye, pero... Te dio pa' ellos, ¿eh? Pero yo quiero explicarle a los oyentes, que todavía no nos están viendo, que aquí estamos hoy en Viernes de Elegancia. Subimos una foto en la historia de nuestro Instagram. Vayan a chequear lo fino que nosotros vinimos hoy, porque nadie nos va tatuyendo, diciéndonos feo. Nadie. Aquí andamos hoy, hermosos. Claro, porque es que tenemos que estar bien. Claro. Alguien tiene un swing que Dios se los bendiga. ¡Atención, Ángela! La voy a taguear. Voy a subir un videíto y te la voy a taguear. Sí, sí. Daniel, me encanta esa combinación que has logrado hoy. Sí, verde con negro. Y azul. Ginita, guau. Guau. Tú no sabes que no, aquí ando yo como un collar de perlas. ¿Qué te estoy diciendo? No, es que no cogemos esa, no cogemos esa. Ángela, venga a ver ahora, que si no ve lo monta los sillos, ¿sí o no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!